Bueno, mirad, hoy al salir de consulta he quedado no solo con una mujer que es una excelente nutricionista, sino que además puedo decir que es mi amiga. Su vida dio un giro de 180 grados cuando se quedó embarazada de su hija Daniela, no solo por la maternidad en general que ya de base te deja un poco despeinada, sino que además también le trajo poder ayudar a otras mujeres y de forma muy directa, porque ella se dedica, está enfocada en su carrera a la salud femenina y perigestacional. Y bueno, pues mejor que os lo cuente ella, es Noelia Chinea. ¿Qué tal estás, cariño? ¿Cómo estás? Me ha dejado los pelitos de punta, tío. Yo prometo, mira que hablo contigo casi todos los días. Hablamos mucho y hablamos mucho de maternidad, o sea que no podía quedar con nadie mejor que tú al salir de consulta. Muchas, muchas, muchísimas gracias. ¿Cómo fue todo esto? ¿Cuál fue este giro? ¿Qué te pasó? Ubícanos en el tiempo. Pues, tía, yo estaba un día 13 de marzo en mi consulta, embarazada ya de casi 16, 17 semanas y nos confinaron. Ah, claro, de 2020. 2020, ¿no? Y nos confinaron y claro, yo tenía mi vida muy planificada en Tenerife, yo tenía incluso mi visión de mostrar mi propio centro, pero todavía no estaba yo con una visión tan puesta en la maternidad, ¿no? Bueno, pues al final por cosas de la vida he acabado en Madrid. He sido madre de una peque que ya tiene casi tres añitos en agosto. Madre mía de mi vida, ¿cómo ha pasado esto ya? Y bueno, es verdad que a mí el embarazo me permitió acercarme, ¿no? A todas las inquietudes, a todas esas, esos interrogantes que nos quedaban ahí, ¿no? De por qué la madre estamos tan solas, por qué estamos tan abandonadas en nuestras maternidades, ya no solo en el embarazo. O sea, en el embarazo es cuando más acompañas estamos, ¿no? Pero creo que hay un vacío aquí muy grande en cuanto a acompañamiento a las mujeres en la maternidad y, bueno, pues esa empatía y todos los sascas que me comí uno detrás de otro cuando me acercaron mucho y disfruto muchísimo a día de hoy acompañando a las mujeres en el periodo periconcesional, sí. Además, lo haces fenomenal. Y ya no lo va a decir de sí misma, pero es una referente para mí. He aprendido un montón de cosas de ella porque andamos ahí enredadas en nuestras cosas preocupadas por las mujeres, ¿verdad? Y ¿cómo fue? Porque claro, tú eres nutricionista, te quedas embarazada. ¿Cómo fue para ti vivir tu embarazo? O sea, ¿cómo fue tu embarazo si tuvieras que darnos un titular o unos titulares? Y también, ¿cómo contrastó eso con la idea tu preconcebida que podías tener como sanitaria, quizás, del periodo de embarazo, de gestación y posparto? Pues yo no sé cómo lo viviste tú desde la sanidad pública, ¿no? Bueno, yo llevé mi embarazo por lo público y por lo privado, por las circunstancias que estaban en la pandemia, pero a mí mi matrona me llamó irresponsable por ser vegetariana en aquel entonces. ¿Me estás diciendo? Sí, sí. Bueno, la hojita de cajón de los años 80, de toma galletitas y yogur denotado, y tómate estos 3.000 suplementos porque, ¿qué va? No puedes estar sin comer carne. Entonces, bueno, yo mi embarazo lo viví hasta la mitad más o menos, muy sola, y luego afortunadamente empecé a descubrir, gracias a las redes sociales, con ese boom de confinamiento, a profesionales maravillosísimas de la obstetricia, como puede ser Nazaret de Comadrona en la Ola, Lidia, muchísimas matronas muy actualizadas. Y bueno, yo ahí por mi cuenta también inicié mi búsqueda bibliográfica y empecé a estudiar más sobre embarazo, pero yo lo viví, yo creo que la palabra es soledad, ¿no? De, tío, no tenemos ni puñetera idea, y a los nutricionistas tampoco se nos forma para esto. Un grado de nutrición humana y dietética, e incluso especializaciones por grado de fertilidad y embarazo. La nutrición en la embarazada son medidas higiénico-dietéticas y aumenta 250-500 calorías en función del progreso. Sí, sí, no hay más. A mí ya no solo en la parte de embarazo, a mí me flipa lo desconectadas que estamos de algo tan inherente a nosotras como el ciclo menstrual. ¿Por qué crees que estamos tan desconectadas? ¿Por qué crees que no sabemos nada? Porque el ciclo menstrual es mucho más allá de tener la regla o no tener la regla, a quedarse embarazada o no quedarse embarazada. Porque no somos hombres, querida. Esa es la respuesta corta, ¿no? Bueno, en España pues somos casi 25 millones de mujeres y la perspectiva de salud pues todavía no se tiene en cuenta, ¿no? Aunque yo creo que poquito a poco está cambiando. Pero para que esto se traduzca en políticas de salud pública todavía queda bastante, ¿no? Desde las consultas privadas yo creo que poco a poco pues la perspectiva de género sí se tiene en cuenta y se está empezando a atender a la mujer un poquito mejor, ¿no? Durante mucho tiempo también hemos cometido el gran error, la gran cagada, de entender que las alteraciones del ciclo menstrual son problemas de fertilidad y punto. Exacto. Si no quieres ser madre pues me da igual, ¿no? Que tengas amenorrea, que tengas síndrome de poliquístico o que no te puedas levantar de la cama cada vez que tienes la regla. Vale, cuando sabemos que hay consecuencias a nivel de músculos quelécticos, sistema cardiovascular, es decir, es que es el quinto signo vital, ¿no? Eso te iba a decir, esto es algo que es sorprendente y que yo creo que hay mucha gente que nos escucha que no lo sabe. O sea, los signos vitales como, yo qué sé, la frecuencia respiratoria, la tensión, las cosas que se toman como signos vitales, pues uno de ellos es el ciclo menstrual. O sea, imaginaros si es importante el conocerlo, el saber interpretarlo, saber qué es lo que está pasando. La menstruación sigue siendo como un tema tabú, que normalizamos todos los signos anormales de la menstruación, normalizamos el dolor menstrual, normalizamos todo lo que nos pasa a las mujeres y que nuestros procesos sean fisiológicos o patológicos, están hipermedicalizados para toda la píldora. El embarazo, que es un proceso de bajo riesgo, es un proceso fisiológico y está medicalizado, pues imagínate la menstruación, el ciclo menstrual de las mujeres, ¿no? No hay otra solución para ti que no sea la píldora anticonceptiva, ¿no? Volviendo un poco a la parte nuestra, que es la comida en general, la alimentación y la conducta alimentaria, muchas veces cuando, por ejemplo, ya no por entrar en embarazo, pero sí en el periodo de deseo gestacional, tú te quieres quedar embarazada, una de las cosas que hace muchísima gente es decir, voy a comer mejor. Y en ese voy a comer mejor, muchas veces caen en alimentación como muy restrictiva, precisamente consiguen todo lo contrario, que lo que están haciendo sea una visión completamente diferente de lo que es salud y de lo que se necesitan. ¿Qué impacto crees que puede tener? ¿Qué relación guarda esto con la búsqueda de embarazo? O con la salud hormonal de la mujer, ¿no? Exacto. Porque también podemos meter aquí el tratamiento nutricional de algunas alteraciones, como el síndrome varipoliquístico. Sí, o sea, que tú te pongas a comer de determinada manera, como mejor, en plan más estricto, digámoslo así, para conseguir quedarte embarazada, revertir un síndrome varipoliquístico, etcétera, etcétera. Totalmente, de acuerdo contigo. O sea, la alimentación puede ejercer un papel súper importante en la homeostasis hormonal y sobre la mejoría de algunos parámetros, tanto en la búsqueda gestacional. De hecho, es un signo bueno preocuparte por que todo esté bien, ¿no? Que es el objetivo de esa consulta preconcepcional, que todo esté bien antes de que llegue el positivo. Pero muchas veces se nos olvida y nos llevamos por delante otros pilares fundamentales para el mantenimiento de la salud, la salud mental, la salud física, el sueño, la calidad del descanso. O sea, son igual de importantes. La salud social, estar con gente. Total, total, no limitar mi vida. Yo me encuentro muchas veces con mujeres en consulta, pues que empiezan a tener una relación tormentosa con su comida a partir del momento en el que dicen, pues voy a mejorar mi SOC o voy a buscar embarazos, ¿no? Esos embarazos que no llegan y que me esfuerzo más en tener una alimentación saludable. Y ahí empiezan a detonar muchísimas alteraciones alimentarias, ¿no? Y la raíz también suele ser el bombardeo excesivo de información bastante tóxica a las que están escuchadas en redes. Que aquí me perdonen todas las compañeras que dibujan de forma excepcional en redes, pero noto el contenido de calidad, ¿no? Ayer mismo me encontré una paciente... ¿Cómo? Eso te iba a decir. Cuéntanos. Ayer hablando con una paciente me dijo, me he quitado Instagram. Muy bien. O sea, necesito dejar de estar bombardeada, ¿no? Porque, claro, somos consumidoras de información. Tú sabes que, bueno, en Instagram, pues busco ayuda, ¿no? Sobre recetas para SOC, 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 SOC. Y al final es el bombardeo. 20 suplementos, haz estos ejercicios, come estos alimentos, metabolización, estrogénica. O sea, y acaba absolutamente bombardeada. Que empeora su salud. Por supuesto que la empeora. Pero porque tiene mucha relación con la parte cerebral, ¿no? Totalmente. Es que el estrés, el cortisol, es que no deja... O sea, unos niveles altos de estrés pueden incluso intervenir en que los niveles de progesterona sean más bajitos en nuestra fase de lucha. Es que es paradójico, ¿eh? Que intentando buscar la salud, o sea, que intentando hacer las cosas bien, digámoslo así, puede ser tu piedra en el camino. Totalmente. Totalmente. Tú piensas que al final la alimentación, pues sí, puede influir en tu salud hormonal. Porque para empezar tienen la capacidad de influir la secreción hormonal a nivel hipotalánico. El hipotálamo, siempre decimos todos, ¿no? La torre de control, la jefa, ¿no? Quien manda. Quien recibe señales nerviosas de tu digestivo, con señales de saciedad de llenado gástrico. Quien recibe información sobre la composición de nuestra sangre. Quien recibe también información sobre nuestro entorno, ese estrés crónico. Pues al final el hipotálamo puede tomar decisiones. Puede decir, oye, que el horno no está para boya. Que voy a suprimir tu eje gonadal y no vas a menstruar. ¿Por qué? Porque está bien. Porque no es el momento. Porque acabo de detectar que estamos en guerra y ahora mismo tener hijos no es provechoso. No, no está bien para ti. ¿Vale? No menstruar es muy malo para nuestra salud. Cada ovulación es un regalo. Chusa Sanz decía que cuando comparamos el número de ovulaciones que tenía una mujer del paleolítico hasta la edad moderna, hasta la revolución industrial, y nosotras era 20 ovulaciones versus 500, creo que decía. A 500 ahora, claro. Antes se pasaba la mayor parte de su vida a las mujeres. Quedando el pecho. Exactamente, exactamente. Pero la lactancia, sabemos que la reproducción y la lactancia materna tienen efectos protectores. Exacto. Esa misma idea es saludable y es protectora. De hecho, las mujeres que dan el pecho tienen menos riesgos de algunos tipos. Pero sí, de hecho, es la hipótesis que plantea muchos científicos. ¿Por qué hay tantas alteraciones hormonales ahora mismo? ¿Por qué hay tantas? Porque, oye, es que estamos expuestas a un número de ovulaciones que nunca habíamos estado expuestas antes. Bueno, desde una perspectiva gordofóbica te dirán, es que claro, como ahora hay más obesidad, hay más opo. ¡Hombre! La señora opinando. Pero es llamativo, ¿eh? Es llamativo. Y yo creo que al final ahora está habiendo un... Sí, para mí está floreciendo un poco esta perspectiva de decir, oye, que estamos aquí nosotras, ¿no? Y que es importante. Nuestro ciclo menstrual creo que es la Asociación Americana de Ginecología es la que lo ha catalogado como el quinto signo vital. O sea, que no es que tú y yo nos lo hemos inventado lo de signo vital. Es gente que sabe, señores, como dices tú, que lo han dicho. Una señora que lo propuso. Pero centrándonos en el primer pilar que decíamos de la alimentación, si tuvieras que decir a alguien que nos está escuchando que se acaba de quedar embarazada, ¿qué aspectos puramente dietéticos deberíamos tener en cuenta? Pues, a ver, dirigiéndonos a la mujer o a las nutricionistas. A la mujer, venga. No, mira, al revés. Podemos empezar si quieres, que eso me parece muy interesante también. Tú eres dietista-nutricionista. ¿Qué cosas tienes que tener en cuenta cuando viene una embarazada? Pues, las dietistas-nutricionistas debemos conocer bastantes cosas. No simplemente, bueno, el manejo de las náuseas y poco más. Para empezar, creo que, y hablaremos de ello un poquito más adelante, si te apetece, debemos conocer los riesgos asociados al consumo de determinados alimentos y bebidas. Esto es algo de primero, de carrera, ¿no? Como son, pues, enfermedades de transmisión alimentaria, consumo de tóxicos como el alcohol y sus medias de prevención. Bueno, y herbáceos, ¿no? Tipo infusiones que todavía hay bastante desconocimiento al respecto. También creo que algo que deberíamos estudiar y que creo que es de obligado cumplimiento para los nutricionistas actualizarnos más en metabolismo y en endocrinología de la placenta. O sea, es un órgano totalmente desconocido y es imposible entender procesos como la diabetes gestacional si no entiendes cómo funciona la placenta. Es que es imposible. O sea, sabemos que la placenta, la mayoría de las veces preguntamos ¿para qué sirve la placenta? ¿Para alimentar al bebé? Bueno, pues, también regula el metabolismo materno-fetal desde el principio del embarazo. De distintas formas va evolucionando. ¿Para qué? Pues, para poder proveer ese efecto de los nutrientes que va necesitando en cada momento. Y también modula el sistema inmunológico de la madre. Es decir, permite que uno, dos, tres bebés puedan coexistir dentro del sistema materno. Es un órgano que simplemente... Yo soy muy romántica con la placenta. A mí me encanta. Pero es que deberíamos estudiarlo un poquitito más. Para entender la nutrición durante el embarazo. Deberíamos tener un conocimiento profundo de ese... Es que la placenta desplaza prácticamente todos los ejes hormonales de la mujer. Llega y dice, aquí voy a mandar yo. Le dice al hipotálamo hasta después. Ahora voy a mandar yo. Entonces, sí, deberíamos entenderlo para poder dar respuesta a las necesidades de la mujer a lo largo de su gestación. Y más cuando aparece patología. Cuando aparece patología ya es fundamental. Y más allá de la placenta, pues, hay que entender que, bueno, que hay otros factores del desarrollo intrauterino de los bebés. Son factores fetales y nutricionales. Que hay algunos genéticos que no vamos a poder modular. Pero la epigenética, ¿sí? La programación fetal existe. Y yo cuando me preguntan por epigenética, yo siempre respondo lo mismo. ¿Cómo está mamá? Antes y durante el embarazo. Impacta directamente los resultados de salud de ese bebé. Y antes no es el mes antes. Exacto. Antes es uno o cinco años antes. Más o menos. ¿Vale? Entonces, la preconcepción empieza mucho antes de empezar a tomar ese... Bueno, y si llegamos, ¿no? Porque muchas veces, pues, llegamos ya con el positivo humano, ¿no? Por desconocimiento, por lo que sea. Aquí la última culpable es la mujer. Los profesionales nos tenemos que revisar ahí un poquito. Y siempre en la historia clínica, si ves a una mujer, por el motivo que sea, pues, conocer su deseo reproductivo, pues, es totalmente lícito. Oye, te plantea. A mí me llegan muchas mujeres a consultas por organización de comida, por dolor menstrual, lo que sea. Y, Jolín, en la tercera consulta descubro que quiere ser madre. Y le digo, oye, ah, sí, sí. Y le digo, Jolín, pues, esto hay que plantearlo, ¿no? ¿Por qué crees que pasa eso? ¿A qué se lo achacas tú? Porque todavía las mujeres no sabemos lo importante que es la preconcepción. O sea, tú crees que no lo dicen porque no le dan la importancia que tiene el que yo dentro de tres o cuatro años quiera ser madre, ¿no? Efectivamente. Y, bueno, incluso dentro de este propio año, ¿no? Que me digas, no, no, ah, sí, bueno, estamos buscando. Y digo, Jolín, esto es culpa nuestra, de los sanitarios, del sistema. ¿Por qué no lo preguntamos lo suficientemente? Porque no lo preguntamos y porque no le damos la importancia que tiene. Bueno, de igual manera que a mí en la vida me han preguntado cómo son mis ciclos menstruales. O cómo es la higiene del sueño durante el embarazo. Por ejemplo. Porque una mujer embarazada que descansa mal, que tiene trastornos del sueño, ya desde antes del embarazo incluso, tiene mayor riesgo de tener psicosis por parada o depresión por parto. Ahí estás. Y no nos preocupamos por la higiene del sueño, ¿vale? Volvemos a lo mismo, ¿no? Alimentos para mejorar el metabolismo estrogénico. Todo esto, ¿vale? El ejercicio, la gestión del estrés, el descanso. ¿Dónde estamos? Son mucho más potentes, muchas veces. Y no ninguna era el efecto de la alimentación más faltaría, ¿no? Vivo de eso. Pero que a veces que arramplamos, ¿no? Venimos a la consulta esperando ese suplemento mágico. Ese suplemento o ese menú o esa receta o esa lista de alimentos o esa cosa concreta que yo puedo hacer. Porque en general también las intervenciones preventivas, de alguna manera o con tiempo, como digo yo, cuestan más, cuestan más que calen, yo creo. Mucho. Requeremos esfuerzo también. ¿Tú crees que, por ejemplo, esto que decías que me parece súper interesante, la verdad que no lo había pensado, ¿tiene algo que ver o se relaciona de alguna manera con el hecho de que, por ejemplo, no digamos que estamos embarazadas cuando lo descubrimos? Esta cosa de esperar a los tres meses, a la ecografía de las doce semanas. Es que a mí es una cosa que me entristece mucho porque no solo estás llevándolo tú sola, sino que de alguna manera estás diciendo, es que no lo puedo vivir. O sea, ¿y qué pasa si no llego a la semana doce? ¿Qué pasa? ¿Es menos válido? No estaba embarazada. Ah, no, claro que estabas embarazada. Y lo que has vivido ha pasado y es muy importante. Total. La pérdida gestacional es el otro gran tabú, ¿no? Si la menstruación ya es tabú, pues la pérdida gestacional temprana, pues imagínate. Y hay veces que nosotras mismas lo queremos, lo perpetuamos, ¿no? Totalmente. No me quiero hacer ilusiones, no quiero hablarlo, no quiero decirlo, porque no quiero después tener que dar explicaciones, ¿no? Cuando realmente que tu entorno cercano, que tu entorno de confianza, tu lugar seguro, que sepa que está ocurriendo esto para que luego, pues, si ocurre que no estés sola y no lo vivas sola, sería fantástico. Y creo que entre las mujeres tenemos que empezar a atrevernos, ¿no? Pero es al final eso, es conectarnos con la propia experiencia y con, que es muy fácil decirlo, pero es que tampoco el no conectarte te va a evitar el sufrimiento, ¿no? El bebé tiene consecuencias, por supuesto que sí. Ahí vemos la gestación subrogada y los efectos que puede tener para ese bebé, porque pensamos, yo soy totalmente, o sea, me cargaría la explotación reproductiva de las mujeres, pero también pensando en los bebés, porque creo que ponemos sobre la mesa todo lo que ocurre con las mujeres, pero, y los derechos de ese bebé, o el estudio de ese bebé, o las secuelas psicológicas del desarrollo perinatal de ese bebé. Sí, o sea, a partir de qué edad ya se te considera persona. Es fuerte, ¿eh? Otro día quedamos a hablar de esto, yo creo que como todo el mundo está hablando ahora de esto, de Ana Obregón y todo este rollo, otro día quedamos y hablamos. Y volviendo a cosas importantes que tendríamos que tener en cuenta durante el embarazo para acompañar a mujeres embarazadas, aparte de todo esto de la epigenética que hemos nombrado, pues también conocer los cambios físicos y hormonales que ocurren en el cuerpo de la mujer embarazada para poder dar solvencia y dar soluciones a estas mujeres, ¿no? Y también una cosa que me parece fundamental, y que esto, yo creo que las mujeres respondemos mejor, no sé si los compañeros, nutri, hombres responden igual, saber detectar cuando la mujer necesita ayuda de otros profesionales, por ejemplo, de suelo pélvico, ¿no? Tema incontinencia urinaria, que no es normal, ¿no? O sea, ahí me preocupa que las profesionales en la nutrición no estemos tan actualizadas en todos los cambios que pueden aparecer o normales durante el embarazo y que sepamos detectarlos para decirle a la mujer, oye, necesitamos acudir a este especialista, ¿no? Derivar es súper importante. Si tuvieras que decirle a una mujer embarazada, ya concretamente a nivel alimentación, cómo tiene que ser tu alimentación embarazada, ¿qué le dirías? Bueno, voy a hacer un pequeño, voy a decirte una cosa y es que en todos estos años que llevo pasando consulta, mujeres que ya han venido con sus parejas a preocuparse de la alimentación, he visto tres. He llorado, o sea, que se abra la cámara y vea a sus parejas, he llorado. Bueno, entiendo que muchas veces es porque incompatibilidad habrá bien, pero debería ver más pareja, creo, ¿no? Para que sea esto, sobre todo porque es que la organización, la logística y la cocina va a depender de los dos. Exacto. La mujer no es la única que tiene que aprender a desinfectar sus verduras. De hecho, muchas veces cuando hay náuseas, pues lo mejor es que lo haga otra persona, ¿no? Exacto. No tenemos que involucrar todas las personas que acompañamos. De forma resumida, voy a intentar apoyarme, pues de entrada de evitar tóxicos como el tabaco y el alcohol, lo doy por asentado, ¿vale? No lo doy tan por asentado porque yo he leído artículos, me acuerdo de un hospital que hicieron, o sea, análisis que hicieron de drogas y alcohol random a mujeres embarazadas que iban a hacer las visitas, no me acuerdo exactamente, era un hospital de Inglaterra, lo leí hace tiempo y salía un porcentaje nada despreciable. Bueno, y del desconocimiento y los mitos, ¿no? La cerveza sin, por ejemplo, lleva. Exacto. Pero lleva, lleva. Entonces, bueno, es verdad que tenemos que evitar el alcohol, tanto en bebidas alcohólicas como también en preparaciones, ¿no? Tener eso, estar ahí pendientes y cuando salgamos a comer fuera, sobre todo en guiso, preguntar si está cocinando con alcohol, aviso, el alcohol no se evapora del todo y cuando estamos cocinando. Me alegro que lo digas, me alegro que lo digas. Me evapora, así que por favor sustituir por especias y por calditos de verduras que tenemos un sabor muy, muy, muy potente. Durante el primer trimestre, si vamos a hacer un paseo lineal por todo el embarazo, pues ya existe, aunque no existe un requerimiento mayor de energía, sí que existe un mayor requerimiento de micronutrientes para el desarrollo mineral y fetal, sobre todo vitaminas del grupo B, el famoso ácido fólico, vitamina B12, vitamina B6, son bastante importantes en este tramo. Además, también uno de los primeros cambios que se produce en el cuerpo materno es que hay un aumento del volumen sanguíneo y para ello necesitaremos cuidar hidratación, no restringir el consumo de sal, que yo creo que en esto todavía estamos muy, muy, muy verdes. Aparte de que el sistema cardiovascular y el renal se gestionan para que esto sea posible, la sal es fundamental y sobre todo también aportar nutrientes relacionadas con la creación de matías, ¿no? Proteína, hierro, vitamina B, del grupo B. ¿Todo esto que nos estás contando lo recomendarías? ¿Crees que se puede llegar ácido fólico? Sí, normalmente ácido fólico, yodo se suele suplementar. ¿El resto lo recomendarías a través de alimentos o recomendarías valorar? Valorar. Valorar depende del caso. Lo que para mí es el starter pack de la suplementación en el embarazo y lo que deberíamos valorar. O sea, pero esto, claro, esto dirigido un poco ya al profesional, que es quien tiene que prescribir, ¿no? Pero bueno, para que sepas un poquito la importancia que tiene esta expansión del volumen sanguíneo, que la placenta recibe casi un litro de sangre por minuto. O sea, es que es muy importante que garanticemos que esa placentación y esa expansión del volumen sanguíneo se dé muy bien durante el primer trimestre. O sea, que la nutrición importa. Hay que darle mucho valor a la alimentación en el primer trimestre. Dicen, no, ya a partir del segundo. No, no, no. Importa, importa. A partir del segundo trimestre aumenta mucho los requerimientos de proteína y de grasa, sobre todo como el hierro y el calcio. Estamos formando ahí muchísimos tejidos, muchísimos huesitos y esto hay que cuidarlo. Es verdad que después hay un evento bastante reseñable que es a partir de la semana 24. El metabolismo materno empieza a cambiar bastante. Bueno, es algo bastante transitorio, pero se marca mucho entre la semana 24 y 28. Pues nuestro metabolismo cambia y se genera una resistencia a la insulina bastante fisiológica. ¿Para qué? Para poder demandar todos los requerimientos de glucosa. Es lo que es su combustible favorito. A cambio, la placenta promueve la liberación de ácidos grasos para que nosotras podamos abastecer nuestras necesidades energéticas. Pero bueno, ese final del segundo trimestre, inicio del tercero... Ahí es donde suele coincidir también la prueba... ¿Qué opinión tienes sobre el cribo de diabetes gestacional? Porque ahora se está hablando mucho de que la prueba de los Sullivan, que es una sobrecarga oral de glucosa, como que es demasiado... Hay gente que dice que es demasiado fuerte. O sea, como depende... Habría que valorar dependiendo del caso, ¿no? Yo creo que hay alternativas. Creo que hay alternativas. O sea, te voy a dar mi opinión. O sea, nos interesa detectar si hay una diabetes. Eso nos interesa muchísimo. Porque las consecuencias pueden ser devastadoras. Incluso, en primer trimestre, si hay factores de riesgo o no nos hemos hecho una analítica preconcepcional, interesa detectar si hay una resistencia a la insulina pregestacional. Porque una diabetes tipo 2, no diagnosticada, en embarazo, se puede complicar muchísimo. De hecho, el pronóstico suele ser peor cuando la diabetes... O sea, cuando me hacen un Sullivan en primer trimestre, ¿no? Muy tempranito, o me hacen una curva y da positivo, eso no es diabetes gestacional, eso es una diabetes tipo 1. Muchas veces, sí, que no lo sabes y te lo pillan ahí. La diabetes relacionada con el embarazo se da normalmente en segundo o tercer trimestre por este lactógeno placentario, ¿no? De esta hormona que cambia en torno a tu metabolismo, ¿verdad? Que si estamos sanas, que tengamos valores de glucosa un poquito más elevados, es normal y es necesario para que cuando esa glucosa llegue a la placenta, el feto lo pueda utilizar, ¿no? Pero si hay factores de riesgo previos, si hay resistencia a la insulina, si hay una pérdida previa de peso bestial, ¿no? Con una masa muscular poco funcional, pues esto hay que vigilarlo. Estoy de acuerdo con el sublivano, ¿no? Con el sublivano. Pues yo estoy de acuerdo que la mujer lo haga como mejor se sienta. Yo cometí el error hace un tiempo de ser muy talibana de los sublivanos, pero después me di cuenta que incluso hay mujeres sanitarias, ellos que tratan muchas enfermeras, que le tienen pavor a estar pinchándose 800 veces al día y hacerse ellos una curva en casa de glucemia y haciendo un estudio domiciliario de glucemia. Yo opino un poco como tú, yo creo que todo lo que sea concretar en lo que tiene delante, o sea, en ese momento para esa mujer y tener en cuenta también su opinión en la medida en la que se pueda, yo creo que al final volvemos un poco a lo que decías al principio, acompañar, explicar qué es lo que está pasando, qué es lo que podemos esperar, cuáles son los riesgos de no hacértelo, cuáles son los riesgos de hacértelo, etc, etc. Yo creo que eso siempre va a ser. Toma decisiones informadas. Informadas, exacto. De hecho, hacer este pequeño repaso en la preconcepción, el mirar si yo estoy bien, si mis niveles glucemia preconcepcionales están bien, si yo estoy haciendo ejercicio, si estoy cuidando esa sensibilidad a la glucosa. Pues, Jolín, si tú estás segura de que está todo bien, has cuidado eso, lo has vigilado, te lo han acompañado en una consulta de nutrición o con tu ginecóloga, y llega el primer trimestre y te lo plantean, y tú estás segura de que no lo necesitas, pues tomas esa decisión, ¿no? Pero también tomar decisiones de no me lo hago, pues tenemos que acarrear con esas consultas. Si no nos diagnostican algo que hay, pues eso es nuestra responsabilidad también. No es no el Zulibán. Y si pasa algo, ¿qué? Bueno, pues vamos a buscar alternativas. Durante la pandemia en Cataluña sí, sí, bueno, hay un protocolo de la CEU con la Sociedad Española de Diabetes en la que se tomaban decisiones para plantear el diagnóstico de la diabetes gestacional de otra forma porque no podían tener a las mujeres embarazadas mil millones de horas en los hospitales por los riesgos del COVID, ¿no? Pues se basaban en glucemias al azar, en glucemias plasmáticas y en la glicosilada en el caso de que tuvieran un dato muy incipiente al principio del embarazo pregestacional. O sea que hay formas. Sí, que por eso digo que se puede hacer. Se puede hacer. Sí, y algunos sanitarios tienen que estar ahí, Gabriela, porque hay muchos sanitarios que no dan opciones. Yo he escuchado palabras endocrinas de no podemos dar un glucómetro a todas las mujeres embarazadas. Digo, insulina sí podemos, pero glucómetros no. Ahí queda, ahí queda. Hay que que nos recojan el guante. Vale, entonces llegamos al tercer trimestre y ahí... Ahí en el tercer trimestre hubo un requerimiento prótico altísimo, que creo que eso es algo que se nos pasa muchísimo, vigilar el consumo prótico a las mujeres. Un 25% más, o sea, ojo. Y también, bueno, aumentar muchísimo los requerimientos de grasa por parte del feto, ahí un poquitito, ¿vale? Pero, bueno, y esto acompañado, lógicamente, de una suplementación preconcepcional adecuada y, por supuesto, volviendo al ácido fólico, sí, hay alimentos muy, muy ricos en ácido fólico, verduras de hoja verde, algunos frutos secos, las legumbres, los huevos, el aguacate, algunas frutas, las cítricas o algunas tropicales, pero eso es insuficiente, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? No porque la dieta, porque aquí mucha gente diría, qué mal hechas estamos, ¿no? De que, no, lo que se ha visto es que para reducir el riesgo de efectos del tubo neural necesitamos dosis muchísimo más antes. Entonces, hemos recomendado, como poco, son 400 microgramos de ácido fólico preconcepcional, ¿no? Al menos tres meses antes. Pero es que habrá que ver el estatus de la mujer, ¿no? Si ya una mujer me viene con desquici de ácido fólico en la pregestacional, pues primero habrá que remontar y, a partir de ahí, ¿no? Preparar la preconcepción. La pregunta del millón. Ácido fólico. Pero no todos los ácidos fólicos valen igual, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hablamos del natal, Ben? Me acuerdo muchísimo y me encantaría que lo compartieras con los que nos están escuchando. Pues, a ver, por llevarlo un poquito aterrizado y no ponernos excesivamente técnicos, sabemos que en España casi una de cada dos mujeres no es capaz de metabolizar correctamente el ácido fólico en activo, que es el ácido fólico que contiene la mayoría de suplementos prenatales y algunos indicados, bueno, algunos medicamentos, porque el yodo sefólico, aunque sea un suplemento, tiene categoría de medicamento. No, 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 que se lleva usando un montón de tiempo. ¿Qué ocurre? Que ese ácido fólico, para convertirse en un ácido fólico que nosotros podamos utilizar a nivel celular, requiere una transformación de cuatro reacciones químicas. En esta última hay una enzima en la que sabemos que hay un porcentaje de un cuarenta y pico por ciento. Sí, nada despreciable. En la que no funciona del todo bien. ¿Cuánto funciona? Pues eso dependerá ya de tu herencia genética, ¿no? De si venga de madre o padre, pero sabemos que no es del todo bueno. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hacerle analíticas genéticas a todas las mujeres que se quieran quedar embarazadas? No, pues universalizar el metilfolato como el suplemento de elección, ¿no? O sea, cubrimos a todas, ¿vale? Y la dosis va a depender de analíticas previas, de patología, de la medicación que pueda estar tomando o que haya tomado, ¿no? Pues, por ejemplo, mujeres que hayan tenido un aborto y hayan tenido medicación para ese aborto, pues necesitan mayor dosis porque son antifolínicos, ¿no? Algunos antifolínicos. En caso de mujeres sanas con analítica correcta, todo bien. Al mínimo, 400 microgramos de ácido fólico al día sería la dosis mínima. Pero yo en preconcepción hay mujeres con enfermedad celíaca, con alguna clínica que aumentó esto, ¿no? Y ante un déficit de folato en el periodo pregestacional vale la pena interrumpir la búsqueda. Y esto es un consejo que debemos dar. Nosotros sí vemos un consejo. Pero que no se da tanto, ¿no? Que lo que se está haciendo tampoco es ninguna locura porque ya hay países, ¿no? Que de base o que es más fácil acceder a ese tipo de forma del ácido fólico. Bueno, en Italia el laboratorio que fabrica el ACFOL, el iodosefol y el Natalven, que es el mismo laboratorio, en Italia ya lo formula con 4 fólicos. A eso me refiero, que me sonaba haberte lo escuchado. Y que los obstetras han dejado de prescribir y se han puesto las pilas. En fin. O sea, solo toca que los profesionales dejen de prescribirlo y se pondrán las pilas. Es así. Pero aún así en España ese suplemento es el más de 10. Y luego otros suplementos como el yodo, lo que decías antes, ¿no? Las vitaminas del grupo B. Sí. ¿Esto en base a qué podríamos decir que se considera la suplementación? Y adicionalmente en todo se ha dicho que hay que valorarlo en función de la ingesta. Pero sabemos que en España tenemos un problema bastante gordo con el yodo. Somos un país, incluso en la zona mediterránea, en la zona, en Andalucía y alguna de tus días. Sí, en la zona costera. Que vemos un déficit de yodo, ¿no? Y tenemos ahí un problemita con las glándulas tiroideas. Lo ideal sería suplementar. Salvo que haya alguna patología tiroidea que te lo contraindique, ¿no? Como por ejemplo el hipotiroidismo. Ahí, por favor, si tenemos alguna patología de lo que sea, siempre, por favor, consultad. No suplementéis por vuestra cuenta. Pero eso es algo importante, sí. De forma poblacional, si un suplemento de entre 150 y 200.000 gramos al día. Incluso en algunos embarazos gemelares se recomienda incluso subir a 300. Cosa que, spoiler, no se está haciendo. Vitaminas del grupo B, pues ya te dije antes que eran súper importantes. Ya no solo para la formación de esa línea media, de ese tubo neural, sino también para la expansión del volumen sanguíneo, ¿no? Para poder sostener el desarrollo de tejidos y de fluidos de la madre. La vitamina B12 y la vitamina B6. Es verdad que, jolín, si no hay déficit, si está todo bien, podríamos prescindir. Pero casi todos los suplementos ya pueden venir formulados con las dos y no cuesta nada. Es decir, yo creo que sí que vale la pena. En analítica preconceptiva sí que estaría muy guay valorar homocisteína, ácido metilmalónico, sobre todo en aquellas mujeres. Eso valora también el estatus de B12, ¿no? Por supuesto, sí. Valorar, sobre todo en mujeres que consuman pocos alimentos de origen en un animal. No solo las vegetarianas, por favor. Si hay mujeres que digan, ah, pues yo, que me cuesta. Vale, perfecto, no pasa nada. Pero vamos a hacer una buena pauta. Y en mujeres vegetarianas se recomendará pasar de suplementación semanal a suplementación diaria. Hay que cambiar la suplementación. ¿Por qué? Porque no tenemos constancia de que las reservas de B12 pasen a través de la placenta. Todavía no lo sabemos. Sin embargo, si sabemos que la B12 es circulante en sangre, sí. Entonces, pues nos vamos a asegurar con suplementación diaria de veloz. Además, corréjeme si me equivoco, estas vitaminas son hidrosolubles. Quiero decir que es muy difícil que haya una intoxicación. Quiero decir que si imagínate que tienes un estatus buenísimo, pero mira, te vas a tomar la B12, no pasaría nada. O sea, quiere decir que al final, si lo pones en la balanza de beneficio y riesgo, se inclina fácilmente hacia el beneficio. Hablabas antes de mujeres que hacen un bajo consumo de productos de origen animal o incluso que son vegetarianas. En este caso, ¿qué opinión tienes tú sobre los suplementos de omega-3? En este caso y en todos, ¿eh? ¿Qué opinión tienes sobre los suplementos de omega-3? Omega-3 puede ser interesante en mujeres que no consuman con frecuencia pescados azules, nueces, semillas de lino trituradas, semillas de chia remojadas o trituradas. Es un aceite de lino crudo que yo no sé si has probado el aceite de lino. No, no he tenido el gusto. Qué mal está. Mi primera pregunta siempre va a ser potenciar la vía dietética, potenciar los alimentos. Hacer consenso de, oye, mira, ¿cómo una vez a la semana pescamos? ¿Estarías dispuesta? ¿Te gustaría consumir pescados azules tres veces, cuatro veces a la semana? Sí, perfecto. Vamos por esta vía y vamos viendo, ¿no? No, vamos a suplementar y vamos a potenciar fuentes vegetales, por supuesto. Pero es verdad que sabemos que un estatus bueno de omega-3 reduce el riesgo de muchas complicaciones durante el embarazo. Diabetes estacional, preclamacia, retraso de crecimiento intrauterino, prematuridad, o sea, tenemos ya estudios. Entonces, bueno, pues lo ideal es eso, personalizar en función de la... Yo pocas mujeres no le suplemento a la omega-3, pero hay algunas de costa que comen muchísimo pescado y no lo veo necesario. Hay muchísimas caballas, meloas, boquerones, que el pescado es una de las fuentes proteicas de su dieta principales y no hace falta. Pero en el resto, una cosa muy importante es que esté certificado con una certificación IFOS, que garantiza una mayor pureza y menor contenido en metales pesados que sabes que en el embarazo... Claro, eso te iba a decir, es que hay que tener muchísimo cuidado. Y claro, porque al final hay que tener cuidado no solo el omega-3. Luego también, a mí me parece algo importante, porque yo tomé omega-3, que tía, las pastillas, o como se diga, eran de un tamaño, que para tragarte eso... O sea, claro, la otra opción era tomarlo en cucharada. Líquido, yo lo he probado porque yo tengo una cosa y es que pruebo todo lo que prefiero. Y compré omega-3, de hecho lo compré vegetal pensando que iba a saber mejor mi cuerpo. Pero no, ¿no? Lo tomo, no. Es horrible. Yo prefiero la pastilla, aunque cueste, pero bueno, si a la pastilla le cuesta muchísimo, pues podríamos intentar darse los líquidos. Luego también a veces en embarazo, yo por ejemplo, me repetía mucho la comida, tenía como mucha sensación y claro, esa suplementación también... Por eso lo que dices tú, ¿no? Que al final también depende del caso. La mujer, ¿qué tal lo tolera? ¿No lo tolera? ¿Cómo podemos hacer? ¿Podemos hacer algún consenso? No, sí. ¿Qué opciones tenemos? Si hay reflujo yo... A ver, en embarazos gemelos... Es que claro, vamos a hablar de un embarazo gemelado. Sí. El omega-3 que va de serie. Pero si hay reflujo, ahí es donde tenemos que tener un poquito ya el coco puesto en qué pasa con la progesterona, qué pasa con el músculo liso durante el embarazo y es que está todo relajado. Entonces, pues a lo mejor en vez de darlo con la comida, darlo entre comidas al omega-3 podría ser una buena tutelina. Por eso digo que una vez más que la gente no coja y se tome algo porque ha visto en un post de Instagram que es bueno, que tal, que no sé qué, sino que cada... O sea, lo que le puede venir bien y aunque sea bueno para todos, igual en tu caso, en esa balanza de riesgo-beneficio, pues no, ¿no? Dime. No, 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 dime tú. Digo que yo en una de cada tres consultas retiro suplementos. Bueno, pues por eso digo que muchas veces... Y luego no te pasa a ti también que en consulta dices, a ver, que no por tomar más va a ser mejor. Muchas veces el efecto terapéutico viene de no tomar nada. O sea, de dejar que tu cuerpo haga. Por ejemplo, hablando de tomar y no tomar, un componente, un principio activo que está súper de moda, que se ha hablado mucho, es el tema del mioinositol. Sí, yo lo amo. Tú lo amas, cuéntanos un poquito más. Pues mira, aparte es muy famoso en síndrome de oriopoliquístico, ¿no? Para mejorar esa sensibilidad a la insulina y mejorar el entorno hormonal. Lo que estamos empezando a ver en estudio es su utilidad tanto a nivel preventivo como en tratamiento de la diabetes gestacional. Yo lo utilizo a nivel preventivo cuando hay factores de riesgo. Y a nivel de tratamiento hemos conseguido incluso reducir las dosis de insulina. Y ahora, y esto ya es una flipada, que me lo dijo el otro día a Yadili y me quedé muerta, se está viendo en mujeres con síndrome de oriopoliquístico mayor resistencia por parte del pecho a la oxitocina en el posparto y mayor riesgo de hipogalactia en el posparto en mujeres con síndrome de oriopoliquístico. Y el minositol podría tener aplicación terapéutica en el posparto. ¡Guau! Esa frase que nos acabas de decir, solo por si alguien que nos está escuchando no la ha entendido exactamente, ¿qué es la hipogalactia? Que nos ponemos a hablar tú y yo y vamos a aterrizarlo un poquito más esa frase porque es muy importante lo que acabas de decir. La hipogalactia es poco frecuente, pero hay mujeres que por alguna patología producen poca leche. Como en este caso el síndrome de oriopoliquístico. Sí, puede haber un riesgo, es algo que se está estudiando, de esto tampoco te quiero decir demasiado porque todavía no tengo yo la lectura. Bueno, pero estaremos atentas. Pero sí se está viendo que en mujeres con síndrome de oriopoliquístico una suplementación adecuada con miocitol podría mejorar todo el funcionamiento de la oxitocina en la lactancia. Y por lo tanto la producción de leche, claro. Efectivamente, efectivamente. Es un melón. Pero bueno, sí, yo lo utilizo tanto en vegetacional como durante el embarazo de forma muy seleccionada, pero es un suplemento seguro durante el embarazo. Bueno, y que es un suplemento a consultar con vuestro especialista. Si de esto que ha dicho Noe os sentís identificadas, pues para que lo preguntéis y que lo valoreis y que lo valoren. Y también eso, si no lo conoce, pues que lo vayan conociendo también. Y luego las otras dos, a mí me llevaron las dos por el camino de la marguera en mi embarazo, pero en el hierro, que no había manera de remontar a aquello, muchacha, y la vitamina D. Y el hierro porque se empieza, sobre todo en gemelares, Gabriela, creo que deberíamos cambiar las recomendaciones de primer trimestre. Creo que como que a principio no vigilamos mucho, ¿no? De cómo venía esa mujer, cómo venía esa ferritina, cómo estaba. Y joder, es que los requerimientos de hierro de una gestación múltiple te quita. No, no, es que me, es que me, o sea, mi embarazo lo recuerdo con mis dos hijos y el hierro. Y el redoxón que me tenía que tomar la vitamina C, porque vamos, o sea, es que, bueno, no te voy a contar ahora mi pena, pero... Tuviste molestias digestivas. Muchas, muchas, muchas. Y era algo que es que, es que, yo me tomaba la pastilla y decía, venga, por mis hijos. No hay otra. Porque es que, claro, sabía la importancia, me habían explicado la importancia, es que el hierro es fundamental. Total, ¿no? Y hacer una buena valoración, vuelvo siempre, ¿no? A la pregestación de cómo empezamos el embarazo. A nivel de ferritina, troferrina y hierro, ese hemograma, cómo está. Muchas veces, pues, por prudentes tratamos solo la anemia, pero la ferropenia, es decir, cuando ya empieza a haber carencia en nuestra reserva, pues, jolín, merece a lo mejor ser suplementado incluso antes para afrontar esas altas demandas de hierro. Es que, eso te iba a decir que, al final, esto, para que nos entendamos, es como tener stock. O sea, tú puedes tener, puedes tener, pero puedes tener un stock bajo. Y tú, si te vas a quedar embarazada, ahí te van a venir a pedir producto. Entonces, necesitas stock. Entonces, eso es un poco lo que decía, ¿no? Que, al final, esa valoración pregestacional, por eso es muy importante lo que decías también de preguntar el deseo, de si vas a querer ser madre, qué planes tienes de vida, cuándo tal, para poder planificar todo esto en la medida de lo posible, porque va a repercutir en tener... No vamos a asumir que todas tengamos que ser madres, porque creo que es una pregunta que, en ciertos momentos de nuestra vida, puede ser muy incómoda, ¿no? De Solín, siempre con la pregunta. Sino por saber qué programación nutricional vamos a necesitar. Exactamente. Bueno, y que en la conversación no lo hemos atendido, pero quiero decir, también entendemos que existen mujeres que no tienen útero, mujeres que, o sea, quiero decir, esto lo estamos dando por hecho, pero que no hay que darlo por hecho, hay que decirlo abiertamente. Y que hay hombres que menstruan y todo este tipo de cosas, ¿vale? Porque es importante también. Pero sí, es muy, muy, muy importante, es muy importante preguntar sobre estas cosas y animarse también a planteárnoslas a nosotras mismas, ¿no? Porque dices, bueno, esto todavía no tengo por qué pensarlo, no tal, o voy un poco más a lo loco y luego, verdaderamente, lo que decías tú, pues te puedes encontrar de frente con... Sí, o la vitamina D, que no hemos hablado de ella, pero bueno, existe relación entre el déficit de vitamina D y el riesgo de diabetes estacional, preclamia, retraso de crecimiento entre oterinos... Y afecta en el periodo preconcepcional también a la propia fertilidad. A la fertilidad. O sea, qué guay sería llegar a un embarazo con esa vitamina D. Sí, súper alta, no es lo común. Y después lo que nos cuesta a las profesionales poder pedir una vitamina D, incluso en el contexto de embarazo. Bueno, ya pregestacional ni te cuento, pero no está incluida en los protocolos y bueno, casi que tienes que justificar y poner medio riñón ahí para que te la pidan. Pero sí, sería otro nutriente interesante a valorar, ¿no? En esa suplementación durante el embarazo. Los requerimientos son mucho más elevados. Tenemos un déficit poblacional de la hostia y vale la pena valorarlo. Y muchos suplementos preconcepcionales, los multivitamínicos, no tienen grandes cantidades. Tampoco esperemos mucho, o sea, no nos flipemos con los suplementos preconcepcionales. Lo que tienen que cumplir, ya lo hemos dicho, fólico, yodo, vitaminas al grupo B. Y a partir de ahí, si necesitamos algo más, se puede complementar. Pero no estemos mirando ahí arriba o abajo si tal suplemento tiene 27 miligramos de hierro y el otro tiene 30, por favor. También por eso, por la tranquilidad mental. Bueno, tranquilidad mental es la que se dinamita cuando empezamos a hablar de lo que sí puedo comer en el embarazo, no puedo comer en el embarazo, medidas higiénico-sanitarias, cómo se explican, qué es lo importante. De eso nos preocupamos más. Mucho más, pero es una preocupación, a mí me da la sensación de que es una potencia sin dirección. Porque hay mucha confusión, hay muchas cosas que no se... Igual en la cabeza del que lo explica están muy bien explicadas, pero la gente no la recibe. O sea, no se entera de la vaina. Entonces, tú que le has explicado 85 millones de veces al cuadrado este tema, Noelia, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando nos quedamos embarazadas? ¿Qué cambia de cuando no estamos embarazadas? Hemos hablado de lo nutricional, de la parte más técnica, digamos, pero a nivel de manipulación, medidas higiénicas... ¿Qué cosas? A ver, bueno, vuelvo a la preconcepción. Desde el momento que haya búsqueda activa, ya nos deberíamos comportar como si estuviésemos embarazadas, porque no sabemos, en cierta medida, evitar consumo de tóxicos sobre todo. Pero, Jolín, ese periodo embrionario en el que todavía no sabemos que estamos embarazadas, también es sensible de todo este tipo de cosas. Entonces, yendo al grano. Cosas, yo siempre separo entre cosas que deberemos evitar siempre durante el embarazo y otras que habrá que cuantificar y limitar en ciertos aspectos. Vale. Vamos a las que no. A las que no. A peliboli. Venga. Alcohol, ya lo dije antes, ¿no? Alcohol en cualquier forma, tanto como ingrediente y cuidadito con la cerveza así, que tiene alcohol, poca cantidad, pero tiene. Abramos un melón con el vinagre. El vinagre. El vinagre de vino, bueno, está hecho de vino, tiene residuos de alcohol, entonces lo quitaríamos. Hay un drama existente con el vinagre de manzana. Es que si es buena, mala resistencia a la insulina, para mí por dos motivos principales, yo lo desaconsejo. Hay alcohol residual, poquito, pero hay y no sabemos la dosis segura de alcohol en embarazo y por otro lado no suelen estar pasteurizados, así que desde el punto de vista microbiológico no serían seguros, ¿vale? Otra cosa que no, pues los fermentados como la kombucha y el kefir, y esto es por el mismo motivo. En el kefir hay fermentación en la actual cólica, entonces pequeña cantidad, pero en embarazadas y niños chiquitines yo lo desaconsejo y la kombucha pues no está pasteurizada y lo mismo. Y lo mismo. Saliendo de fermentados y alcohol, el huevo, un poco hecho, un poco cocinado, o preparaciones de repostería elaboradas con huevo crudo, me he visto a mujeres después de comerse el roscón de reyes entrando en catarsis, en plan comí roscón con crema, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Preguntar ante la duda, sobre todo en repostería, porque a veces no sabemos con qué se hacen las cositas. Los lácteos no pasteurizados o quesos blandos por mayor riesgo de listeria. Aquí un queso muy seguro sería un queso fresco, ¿vale? Y intentar evitar preparaciones tipo rayado, muy loncheado, si te lo puedes lonchear en tu casa, mejor que mejor. Y esto es porque es verdad que está habiendo más casitos de listeria con algunos alimentos. Es verdad que siempre hemos diferenciado los lácteos solamente entre pasteurizados o no pasteurizados, posicionándonos en los pasteurizados, pero aquí cuanto menos toqueteados por la industria estés... Menos riesgo de que en el proceso haya habido contaminación cruzada. Sí, porque además la listeria es una bacteria muy importante, muy puñetera. Es muy puñetera, sí. Pescados azules grandes, ¿vale? Por su contenido en metales, ¿vale? Pescado crudo y semiconservas de pescado. Aquí hay mucha confusión. ¿Tienes alguna regla así para que se acuerden de decir qué sí y qué no? ¿Dónde está el límite? Temperatura. Vale. Temperatura. Pescado siempre cocinado. Pescado que hayamos congelado también lo vamos a cocinar porque con el congelado te cargas el anisakis, pero no te cargas la listeria y otro tipo de cositas. Y las semiconservas de pescado son conservas de pescado que no han tenido tratamiento térmico. Que son las que están en refrigeración en el supermercado. Todas las conservas de pescado que necesitan nevera no se recomienda consumirlas durante el embarazo. O sea, el frigorífico que está al lado de la pescadería en el supermercado, cariño, embarazada, pasamos de él, por si acaso. Y aparte que hay muchísimas conservas de pescado que están en el pasillo, o sea, temperatura ambiente, que eso ha pasado por tratamiento térmico, ¿no? Réjeme, se me equivocó. Que tenemos que, o sea, yo que sé, me encanta, me encanta la sardina. Hay sardinas de lata. No pasa nada. Total. Total. En las conservas de pescado cuidado con los escabeches porque el escabeche está hecho con vinagre de vino. Eso sí que habría que limitarlo. Pero vamos, cogemos del pasillo que esté en aceite de oliva. Efectivamente. Y hacer el pelota de aceite de oliva virgen extra. Y en cristal sí, si puede ser, si ya podemos hilar más fino y en vidrio, mejor que mejor. ¿Qué diferencia tiene cristal y vidrio? O sea, cristal y vidrio. Cristal y lata. Entendido, entendido. Pues la exposición a disruptores endocrinas, ¿vale? En la embarazada. O sea, ya, si nos vamos a lo que es el cristal, mejor. Mejor, mejor que mejor. Sin rayarnos, ¿vale? Mejor comer una conserva que irnos a comernos cualquier otra cosa. Pero bueno. Ya para notar. Sí. La carne cruda, el embutido curado y últimamente bastante riesgo en embutido cocido. Yo he cambiado mi recomendación en los últimos años en cuanto al embutido cocido. Tenemos tres alertas alimentarias en los últimos tres, cuatro meses aquí en España con el embutido cocido. Delisteria. ¿Embutido cocido te refieres al típico pavo loncheado de sobre? Sí. Por ejemplo. Sí. Están cambiando las cosas. Antes lo considerábamos seguro porque... Sí, yo lo... Yo, vamos, no. Lo he dicho muchas veces. Sí. Pero a día de hoy, pues, lo puedes consultar en la ESAN. Ha habido en País Bajo tres alertas. Y creo que... No sé si ha sido la misma fábrica, pero con carne de cerdo cocida. No, que sí, que sí. A ver, al final... Es difícil. Sí, exacto. O sea, y al final hay cosas que son... Que tienen más riesgo, hay cosas que tienen menos riesgo. Y también lo que decíamos al principio, o sea, que es importante saber todas estas cosas, aunque sean a veces verdades incómodas, y que cortar rollos, que no sé qué, pero que sí que es importante saberlo. Una cosa también muy importante respecto a las carnes, por ejemplo, que yo también siempre lo digo, es muchas veces muchas personas van a comprar a piezas que luego se las van a cortar, pensando que es mejor opción, porque evidentemente este es un establecimiento, conozco de toda la vida este establecimiento, y ya sé que serán muy limpios todo lo que tú quieras, pero es que ser limpio no elimina la contaminación cruzada que hayan utilizado para cortar un chorizo antes o cualquier cosa. Hay que congelar la solución. Exacto. No sé si deberíamos abrir el melón del jamón. El melón del jamón, bueno, pues jamón no. Ese es el melón. Si te haces un sándwich a la plancha, pues igual sí. Sí, si puedes garantizar que pasa de 75 grados durante dos minutos de forma homogénea en todo el alimento, tururú. Perfecto. Yo prefiero ser más, tú sabes que yo soy más conservadora en ese sentido. Sí, bueno, al final también es que sí, pero que es lo que es. O sea, al final es asumir el riesgo. Total, total. A ver, carne, tú, 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 algas. Las algas por su contenido en yodo, ¿vale? Ya tenemos el yodo suficiente en el suplemento, y es verdad que si tenemos ahí predisposición o alguna alteración, tiene la idea, pues mejor no abusar de las algas o no consumirlas. Vegetales que se vayan a consumir crudos sin desinfectar. Con esto me refiero a frutas, verduras y hortalizas. Lo suyo sería desinfectarlas con productos específicos para ello. Pelarlas si se pueden pelar también, claro. Sí, pero dependiendo de algunas, incluso si están muy... Hubo hace un tiempo una alerta, soy doña, yo soy la de San, ¿vale? Yo me entero por ti de muchas, ¿eh? Hubo una alerta por melón al cortarlo. Entonces, si está contaminada la superficie y metes el cuchillo, puedes contaminar el interior del alimento. Yo siempre digo, al final por practicidad durante el embarazo en casa, para evitar la contaminación cruzada, les digo, mira, coge las hortalizas y las verduras y las frutas, las desinfecta, y después le metes un chorro de agua tremendo, ¿no? O sea, lo hacemos bien, la secamos y las guardamos ya desinfectadas. Y ya luego en la nevera, pues ya las utilizamos, ¿no? Pero yo sí que recomiendo... Has dicho nevera, que es la palabra clave que a ti a mí nos trae por el camino de la amargura. De verdad. Hay que limpiar el frigorífico. Por favor. Y gracias. Ya ves a la sed. De normal, pero embarazada todavía más. Todavía más, antes de hacer la compra también sería recomendable. Ordenar el frigorífico también es muy importante, ¿no? A nivel de... Cómo vamos a estar en esos sitios, las cosas... Otro día hablamos de eso si quieres. Sí, otro día hablamos si quieres, pero sí que es verdad que hay muchas cosas que no tienen que ver directamente con la alimentación, que son cosas que utilizamos, como lo de utilizar tablas para crudo y para cocinado, incluso utensilios diferentes para crudo y para cocinado, por lo que decías tú de la contaminación cruzada. Y dar la manera del embarazo, que es muy purosa, todo este tipo de cosas que se tienen que tener en cuenta. ¿Qué cosas podemos consumir, pero con... ¿Qué cosas podemos consumir, pero con... Con pero, con un pero. Nueces de Brasil, nueces de Brasil. Es verdad que ni hay que eliminarlas, pero tampoco hay que ponerse ciegas. Las nueces de Brasil son súper interesantes porque es el alimento que conocemos, que más contenido en selenio tiene. Y el selenio en el embarazo es interesante. Pero máximo dos al día, fin. Nos quedamos ahí, ¿vale? Nada de puñadito semanal. Es que con un puñado semanal ya alcanzamos los requerimientos semanales. ¿Qué pasa? Sí. Pero no conocemos los efectos tóxicos de pasarnos de aceite, ¿vale? Por prudencia. Dos nueces de Brasil al día máximo. Después tenemos los estimulantes. El café, el té, el cacao. Tenemos la máxima de 200 miligramos al día. Yo siempre digo que esta máxima dependerá de la tolerancia individual de cada mujer, ¿no? Si yo nunca tolero un café, durante el embarazo no es el momento para ponerme a hacer el gilipollas. Pero si tengo una buena tolerancia a café como ella, que me tomo unos cuantos, pues hay que cortar un poquito. ¿Por qué? Pues porque la cafeína, durante el embarazo, la enzima que metaboliza la cafeína está un poquito más disminuida. Estamos también más hemodiluidas. Entonces, pues esta cafeína permanece, sería más tiempo y puede... ¿Y en dosis? ¿De qué estamos hablando? ¿Como de dos cápsulas de Nespresso, una cápsula de Nespresso? Una taza de café son 100 miligramos. Bueno, si tomas solo café, dos cafés al día. O dos cafés con leche o dos capuchinos por ahí. Si ya metes chocolate, pues dos oncitas de chocolate, el 85% ya tienen 80%. Entonces, si te quieres mantener el consumo de chocolate, pues un café y dos oncitas de chocolate. Tema té verde. El té tiene menos cafeína que el café. Entonces, bueno, tenemos el té verde que tiene unos 30 miligramos. Ahí podríamos incluso... Bueno, ahora está muy de moda el té matcha y estas cosas. Sí, a tope. Pero bueno, uy, con el té matcha tenía... Bueno, el té matcha es combinación de té verde y alguna otra cosa. Tendría que mirármelo al matcha. Pero el té matcha yo creo que tenía más power, ¿eh? Sí, ¿no? Que el té verde de infusión de bolsita. Sí. El té verde parece un poquito más al té rojo, que es un poquito más potente. Eso es. Y hoy día, bueno, en mi web tienen un artículo de cafeína, en mi Instagram también. O sea, se pueden descargar incluso una infografía que tengo ahí. O sea, que lo pueden consultar a cualquier momento. Estabas hablando de... ¿Eh? En las infusiones. Bueno, el mundo de infusiones. Es que lo vamos a tener que dejar para... Quedamos a tener que quedar en otro momento tú y yo, porque nos han quedado muchas cositas. Pero así, ¿qué cambiarías tú? ¿Qué te gustaría que se... ¿Cómo se divulgara de todo esto que hemos hablado en redes sociales? Respecto a embarazo o a ciclo menstrual o salud hormonal femenina, deseo gestacional, todo esto. ¿Qué te gustaría que se incluyera más o menos? Pues que se hable más de la salud mental en cuanto al manejo de alteraciones del ciclo menstrual o el propio embarazo y todas nuestras etapas reproductivas. Eso me parece fundamental. También me preocupa y cambiaría este enfoque suplemento centrista que tenemos y que la estamos liando parda, que a consulta llegan mujeres que se toman una barbaridad de suplementos sin ningún tipo de indicación. Me preocupa la ligereza también con la que algunos profesionales hablan de suplementos y dosis, ¿sabes? Que en algunas cuentas esto está pasando. De no, pues si tienes esto, tómate esto en tanta dosis. Eso a mí en redes sociales me parece peligrosísimo. A mí me resulta irresponsable también. Muy, muy, muy peligroso. Esto lo están haciendo médicos, ¿sabes? O bueno, es inútil también. Pero bueno, también me preocupa y me toca muchísimo a los ovarios y los servicios y la divulgación que se hace en torno a recuperar el peso postparto. Eso me pone de una mala óptima que no me aguanto. Normal. Creo que me quedo ahí. Normal, a mí también. Me quedo ahí. ¿Vale? Bueno, y de todas maneras que a mí, yo por ejemplo, de las cosas que me has dicho que me quedo, que me parece muy importante, es que lo importante es acompañar a las mujeres, entenderlas, escucharlas, ver el momento gestacional como que también es muy importante el pre-gestacional, ¿no? que al final es uno de los grandes olvidados. Parece que la gestación empieza en el momento en el que te quedas embarazada, pero lo que decías tú, hay que, no está de más empezar a tener mentalidad embarazo tiempo antes. Creo que también es muy importante lo que decías de, si nos estás escuchando y eres profesional y trabajas con mujeres, revísate un poquito el ego, no podemos llegar a todo, está muy bien y te hace muy buen profesional decir, mira, yo con esto no te puedo ayudar o detecto esto, quieres que busquemos a alguien que te pueda ayudar. Creo que también es muy importante. Y yo creo que en general yo me dedico a un sector diferente, pero al final lo que nos une a todos es que hables con quien hables, lo que hay que buscar es esa parte de salud integral. Yo creo que, por ejemplo, en este tema de embarazo creo que nos tenemos que revisar mucho las recomendaciones que damos o que se dan de ganancia de peso durante el embarazo. Me parece otro melón, que si quieres te invito a que lo hablemos, pero por lo menos a cuestionarlo un poco, porque esto tiene un impacto, lo que tú decías, que igual, sí, bien, puedo controlar que una mujer no coja excesivo peso, vamos a dejarlo como que hay un excesivo peso y todas estas cosas, pero al final también el impacto que tiene en esa mujer a nivel mental, su relación con la comida y con su cuerpo, a nivel epigenético, lo que hablabas tú, pues es también bastante importante. Hay mujeres en la balanza, cuánto importante es en que abras la boca para darle tu opinión a la mujer sobre su peso y todo lo que puede ir detrás, ¿no? Esa posibilidad, esa gestión emocional y el impacto que puede tener la salud. Yo sobre todo también lo digo porque me gustaría saber cuántos profesionales de la salud, ya no digo personas de a pie, profesionales de la salud, que dan consejos sobre bajar o subir de peso, les han preguntado su relación con el peso. O sus hábitos. Bueno, no, obviamente, sus hábitos, pero ya no solo por sus hábitos, quiero decir que tú me estás diciendo a mí que yo tengo que adelgazar, pero me has preguntado a ver si cuál es mi relación con el peso, si tengo una mala relación con la comida, una mala relación con mi peso. No, no, pues eres ahí, en lugar de preocuparte por, ¿qué te dudas con tu alimentación? Estás moviéndote, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Es que esa es la pregunta. Yo creo que todos los sanitarios en general los tenemos que revisar con este tema. Yo estoy de acuerdo contigo que creo que hay mucha gente que está haciéndolo mejor, o sea, que estamos mejorando en este sentido, que tiene esta perspectiva, eso está claro, pero todavía queda mucho trabajo, nosotros los primeros, los dietistas, nutricionistas, porque la huella que podemos dejar, nunca mejor dicho, ya no solo en esa mujer, sino en ese bebé, es brutal, exactamente. Pues nada, cosas importantes de Noelia, si os ha encantado como a mí, la podéis encontrar en Instagram como arroba noelia.chinea, le podéis escribir en hola arroba noeliachinea.com, tiene su web que habéis visto que, como os ha dicho, que tiene recursos, tiene recursos descargables, podéis pedir cita con ella, también tiene una newsletter que te puedes apuntar. Todavía no la he estrenado, pero sí, sobre todo si te quieres enterar. ¿Y qué proyectos futuros tienes? ¿En qué estás? Porque tú yo sé que no paras quieta. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Bueno, pero si os queréis enterar de estas cositas, ¿sobre qué estás pensando? ¿En qué área estás pensando? ¿Qué les voy a decir? Bueno, hay dos. No sé si eso es lo que es, pero... Bueno, el que más ocupa hoy, estoy muy cerquita de lanzar un programa de acompañamiento durante el embarazo. Qué maravilla. Espectacular. Sí, tengo muchísimas ganas de... Bueno, me está llevando mucho trabajo, llevo casi un año trabajando en él. Y espero que vea la luz pronto. O sea, que si os queréis enterar del lanzamiento, de lo que va a ser y cómo os puedo ayudar, pues eso que paséis por la web y os podéis apuntar. De verdad, yo no voy a spam ni nada. Solamente enviaré cositas útiles. Pues deberías hacer, porque de verdad que ha sido una gozada hablar contigo, seguir aprendiendo contigo. Espero que te haya gustado exactamente... Igual a más que a mí estar aquí hoy, porque ha sido un auténtico placer. Y a ti que nos escuchas, que hayas aprendido un poquito más de la importancia de la salud hormonal femenina, de todo el embarazo, de lo importante de la época pregestacional, de que nos tenemos que cuidar, sea por o no por embarazo. Y nada más, que ha sido un placer quedar al salir de consulta con mi amiga Noelia. Nos vemos pronto. Me gusta eso. Hasta pronto. Hasta pronto, guapa.